No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo For cielo Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desagatado Empatillado Música Tengo la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Prima la boca y el alcohol Música Impréndelo Música 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 Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desagatado Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Empatillado Música Música No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Pero el mundo en partilla Desagatado Empatiado Música Dímelo Chino The Most Winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167